Hey que tal, ha llegado a mi poder una caja donde esta caja es una mystery box elaborada por Rock The Merch exclusivamente Y a todo esto, ¿qué es Rock The Merch? No, no es el nuevo nombre del sindicato de luz y fuerza Rock The Merch es una empresa dedicada a la venta y preventa de artículos oficiales de bandas de metal y de rock Como playeras, chamarras, bufandas, vasos, entre otros Estos artículos se encuentran disponibles durante la gira de los conciertos de las bandas Pero ahora si, vamos a lo que nos interesa, la mystery box Rock The Merch lanzó esta caja como una promoción limitada a pocas piezas existentes Que contiene 12 artículos de bandas al azar Y los artículos que contiene esta mystery box son 3 camisetas, un poste de tela, un portagafete, un llavero, una bolsa de tela y 5 vasos Más o menos como los que tengo acá de Halloween Todo esto que acabo de mencionar viene incluido dentro de esta caja y tan solo por 500 pesos Y si, es mercancía oficial Y bueno, y a todo esto, ¿de qué bandas puede ser? Puede ser de Amon Amar, Anatema, Arkenemy, Children of Bottom, Epica, Halloween, Creator, Lacrimosa, Legend of the Dead, Night Tweed Portnoy, Sabaton, Sonata Ártica o Tarja A esto súbele que tengo planeado regalar las playeras que salgan Y tú puedes tener una Y si quieres saber cómo, más información al final del video Pues ya, vamos a abrir la caja que ya me muero de ansias Vamos a ver qué trae Y bueno, ya llegó el momento, vamos a abrir la mystery box Lo que no me esperaba era que lo primero que vieran mis ojos fueran las playeras Y es lo primero que vamos a ver Tenemos una playera Saquemos la primera playera Es una playera de Sonata Ártica Aquí está Una playera de Sonata Ártica Muy bonito estampado el de adelante Y claro, también el de atrás Bueno, cabe recalcar que todas las playeras son talla mediana Porque cuando se hace el pedido se pide por talla Entonces todas las playeras vienen igual Dado que yo soy mediana, pues aquí está, ¿no? Pero bueno, aquí la tenemos Es la primera playera Qué bonita playera, la verdad Y muy buen concierto el de este 2017 Bueno Ay, qué padre Vamos a ver lo demás Tenemos Otra playera Una playera de Creator Aquí la tenemos Bueno, hasta parece que es manga larga o semi larga Aquí la tenemos Está muy bien la playera Pleasure to Kill la playera Y también, claro Tiene estampado en la parte de atrás Aquí está, Creator Muy, muy padre la playera Observo que aquí dice talla chica Pero me parece que la talla es ampliada De acuerdo al modelo No lo sé Pero bueno, aquí está Creator También, qué bonita No pude asistir a este concierto de Creator de 2017 Pero me imagino que así ha de haber estado Bueno, tenemos la segunda playera Vamos a ponerla por acá Vamos a ver qué más tenemos No sacaré la siguiente playera Vamos a dejarla en suspenso Pero sacaré El portagafete Y este portagafete es De nada más y nada menos Que de Sabaton Excelente grupo, Sabaton Maravilloso el concierto No de este año Pero de noviembre de 2016 Estuvo genial Del last stand Del tour Del last tour Genial este concierto Este gafete está hermoso Hermoso Bueno Es más, también lo voy a poner Vamos con lo demás Tenemos una Me parece que este Ya no sé si es una bolsa o es un mandil Ah, una bolsa De zona tártica también Wow De zona tártica Y también tiene estampado Y también tiene estampado en la parte de atrás En la parte posterior De Nanehow Aquí está El tour que estaban presentando Del nuevo álbum Bueno Todo va bien Todo va bien Muy bien Vamos a sacar Los vasos Aquí están los vasos Y dentro de los vasos Bien esto Es un llavero Un llavero oficial de zona tártica También Wow Vaya que Me estoy rayando con lo de zona tártica Y vaya que me gusta zona tártica Pero bueno Ya dijimos que vamos a regalar Las playeras Así que veremos Entonces Más a detalle Les pongo El llavero con zoom Para que lo vean Para que lo vean bien Vamos a dejarlo por acá Y aquí tenemos Cinco vasos El primer vaso Que hace presencia Es el de Amon Amar Aquí lo tenemos Aquí está el vaso Muy padre Muy padre Mucho mejor Que los de algunos cines Se ven muy bien Está muy padre este vaso Aquí está Interior de color rojo El siguiente vaso Que nos hace esperar De épica Wow Wow Épica Aquí está Épica Entonces tenemos El vaso de Amon Amar El vaso de épica Muy padre Muy padre los vasos Uuuu No hombre No hombre Buenísimo el vaso Pumpkins United El concierto de Halloween The Pumpkins United Estuvo Uff En la arena Ciudad de México Genial Maravilloso Los tres vocalistas De Halloween Tocando Como deberían de tocar siempre Cantando como deberían de tocar Y aquí tenemos El vaso Que por cierto Este me faltó De los que yo compré Este No me lo vieron Bueno El siguiente vaso War Cry Uuuu No hombre El concierto de White Cry En el Teatro Metropolitan Estuvo Uff De maravilla También estuvo muy bueno Muy sinfónico Melódico Pero estuvo muy bueno Aquí lo tenemos Muy padre el vaso Me quedé con ganas De uno de estos No lo compré Porque Este Ya no lo vi Pero bueno Ahí tenemos Un último vaso Que es el de La Crimosa Entonces También este vaso Está muy padre El concierto de La Crimosa Acaba de pasar aquí En la Ciudad de México Que fue Parece 1 y 2 de De diciembre No pude ir No pude ir a tantos conciertos Pero Muy bonito el vaso Muy bonito Entonces aquí están Los 5 vasos 5 vasos Geniales Todos Todos Y a continuación Vamos a ver que faltan ¡Aaah! Faltan Dos cosas Esto me parece Que es Un póster de tela Vamos a abrirlo Vamos a ver de que es Híjole No se cual es el derecho Cual es el revés Aquí está Aquí está Y este es un póster Por la forma De Nightwish Parece que lo tenía al revés Nightwish Aquí está Un póster de tela Muy Muy bonito Muy bonito El póster Este Lo vamos a poner colgado En algún lugar de la casa Se ve muy Muy padre Este Se ve muy Muy padre Igual y lo regalamos Depende Vamos a ver si nos animamos También Está muy padre Este Este me lo voy a poner De capa Y ahora vamos a ver ¿Qué más? Lo último que falta Una playera Y una playera Que igual no se hace esperar Una playera De Halloween Del mismo tour Por Punkings United Aquí está la playera De Halloween Y El estampado Referido A la canción Future Wall Aquí está Future Wall Aquí está Una playera Talla mediana La etiqueta De mercancía oficial De Halloween Aquí la tenemos Qué padre playera También Yo no compré playera Porque me quedé Sin presupuesto Pero qué buen Concierto Bueno ahí lo tenemos La caja Está vacía No esperen Me encontré Con unos Condones No esperenme No son condones Son dulces Aquí tenemos Estos dulces De la crimosa Haciendo referencia Que acaba de pasar El concierto Al cual no fui Pero me imagino Que todo lo que fueron Lo disfrutaron Como nunca Como siempre Como nunca Aquí están Son tres dulcecitos Yo creo que tal vez Me como unos Y los otros Los guardamos Para el recuerdo Muy bonitos Ahora sí La caja está vacía Ya hicimos el unboxing De todo lo que tenía Y pues bueno Qué va a pasar Con las playeras Lo único que tienes que hacer Para ganarte alguna De estas playeras Es darle like A nuestra página De Facebook Salvador Fi Compartir públicamente Este video En tus redes sociales Y suscribirte Y suscribirte Al canal de YouTube Y pues bueno Esto es lo que me ofreció Rock The Merch Con la Mystery Box Me quedo con un muy buen Sabor de boca Y pues bueno Me hubiera Bueno En lo personal Me hubiera gustado Tener aquí Una playera de Sabaton Ya tengo Pero una más No hace daño No olviden comentar Suscribirse Y decir Cuál es la playera Que les gustaría tener Y pues bueno Tal vez después De ver este video A más de uno Le interesaría Adquirir una Mystery Box Y en lo personal Me quedo satisfecho Les mando un gran saludo Los ganadores de las playeras Se darán a conocer Ocho días después De la publicación De este video Asimismo Al día siguiente De la publicación Se realizará la entrega Si el ganador Es de la Ciudad de México O bien Se hará el envío Correspondiente Si es del resto del país Saludos Y nos vemos En el próximo video